...en la puerta del complejo Punta Posito, y ella es como una cosa, viste, que tendría que trabajar en lo que hace en el censo. Ella para la gente y la empieza a censar, y la gente le responde, además, porque tiene un carisma extraordinario, es imposible decirle que no. A ver, Nena, ¿qué tiene para hacer la gente de la convocatoria? Bien, bien, Fede. La verdad que estamos muy divertidos aquí en la Rambla. Mirá, hay una señora que la vive aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Ay, mirá quién sos vos. Vos sos la notera de Canal 4. Así es, así es. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre, señora? Tía Libby. No, pero yo te quería decir algo, ya que te veo. Bueno, se ha sacado muchísima gente esta mañana. Quiero diciéndolo a la cámara, se lo quiero decir. En los Siri, en los Siri nosotros con mi marido, con el cacho, votábamos por usted. Apagamos la televisión. ¿Sí, Dios? Apagamos la televisión. Muchas gracias, Libby. Divina. Ganártela, ya, Nina. Che, no puedes ver. Bueno, pero es compañera del canal, es compañera de la casa. Sí, es compañera, pero vos no. Apagamos la televisión, apagamos la televisión. Qué divina. Bueno, Libby, la convocatoria del día de hoy tiene que ver con el clásico de esta noche. ¿De qué cuadro sos? Yo soy del Suda. ¿Del Suda? Del Suda, transpiro mucho, ¿entendés? Ah, mirá, 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 mirá. Además, estoy como emocionada, al lado tuyo, porque vos sos la hermana del Lugano, como tocar al Lugano. No es lo mismo, señora. Ay, por Dios. No es lo mismo, es un poquito más alto. Qué divino que tal la diferencia. Esa cristiana, ese mamífero, está buenísimo. Bueno, tranquila, tranquila, porque me empiezo a poner celosa. Ah, no. Pero hay que ver cómo se ponen los hombres, ¿viste? Cuando juegan al fútbol. Sí, el Cacho, por ejemplo. ¿Cómo vive el partido clásico de esta noche? El Cacho se pone como una bestia, ¿viste? Me llena el comedor todo banderine, compra, viste, muzarella, empieza a tomar cerveza. ¿A qué hora empieza? Porque el partido comienza a las 8 y 30. La previa, ¿a qué hora comienza tu casa? El Cacho es exagerado. A las 5 de la tarde ya está ahí. A las 5 ya está tomando, vamos, para verlo bien, ¿viste? Verlo doble, en diferido. No, pero es increíble el Cacho porque hay que estar muy enamorado de un hombre, pero muy enamorada, nena, para ver un partido de fútbol de principio a fin. ¿Cómo se ponen estas bestias? Yo veo partidos clásicos, Cacho, desde la época de Víctor Hugo Morales. Mirá lo que te estoy hablando. Muy claro. Sí, cuando jugaba. Yo me acuerdo que decía, pica para los santos, los santos para Carrasco, lleva la pelota. Víctor Hugo, ¿por qué compraste dinero? Para no beber, para no fumar, para tener mi gente no por gusto. Víctor Hugo, ¿qué tenés entre las piernas? Llamaja, Llamaja, es la mejor rimote del mundo. ¡Pasá la pelota! ¡Pasá la pelota! Le digo, el Cacho capaz que Dele no la quiere prestar. ¡Qué posa! No, no. ¿Qué cuadro es el Cacho? El Cacho es de Peñarol. ¿De Peñarol? De Peñarol, pero tengo prohibido ir al estadio. Eso, te iba a preguntar eso. ¿Va al estadio el Cacho o no? No, no lo dejo, porque el Cacho, yo lo quiero. No es que él sea lindo, tiene la cara un poco desordenada, tampoco es feo, ¿viste? Pero me lo estropean, capaz. No, no. ¿Lo pueden robar? Eso es mi miedo, porque la mujer hoy está muy necesitada en este país. Y yo creo que Buendía Uruguay es un canal, un programa, para decirlo. La mujer está desesperada. Te lo roban, aunque no valga dos centavos. Te lo llevan, después saben que rinde tres meses, a los tres meses hay que devolverlo. ¿Me estarás mirando el Cacho ahora? El Cacho no, el Cacho está durmiendo el Cacho, ¿viste? Viste que el hombre ahora no trabaja como la mujer, ahora es al revés. Antes los hombres te mantenían, ahora vos mantenías a los hombres. ¿Cómo cambió todo, nena? Y el tema de los regalos, ¿viste? Uno los prepara, el hombre no entiende, uno los prepara para los regalos. Le dice, me... ¿Cuántos años de he casado con el Cacho? 44. ¡Oh, qué aguante! Yo ya lo quiero como a un perro, ¿viste? Sí, no, porque pasan a ser como hermanos, nena. ¿Viste, ya? ¿Algún consejo que me quieras dar? ¿Algún consejo? Bueno, mira, no te cases. Ese es el consejo que yo. ¿Ese es el consejo? Ay, sí, viví la vida, vos que sos joven, alta, flaca, todo. A mí la flaca igual, me da un poquito de asco la flaca. ¿Por qué? No, no sé, cuando me he vuelto al aire. A mí me gusta así, como... Pero yo no soy tan flaquita, ¿viste? Soy flaca, está preciosa, vos sabés que sos linda. Mirá que la tele engorda seis kilos. Mirá que yo venía caminando y varios te hacían cosita, y vos, ay, no, no moleste, ay, no sé qué, te saludan, te miran, te relojean, como decían, te dragonean, como decían antes, de arrastrar. Varios arrastrándole la ala, hay uno que canta atrás, amor, acá, hay uno que... El amigo está desde hoy tempranito. Y ella le hace terapia, es una cosa... Se ha armado el amor, se ha armado, yo lo veo, así empezamos con el cacho. Y bueno, no se ha amado, no se ha amado. Oye, pero el hombre con los regalos, ¿a vos no te pasa que vos querés que el hombre te regale algo? Como el hombre es corto en mente. ¿Qué te regala, por ejemplo, cacho? Ese es el problema, vos lo preparás y le decís, a mí me gusta tal cosa que está en tal negocio, en tal lugar, todo el año, ¿no? Tal vendedora, tal calle, ¿y qué te viene con una rosa de porquería? No, ¿qué vas a hacer con esa rosa? ¿Qué vas a hacer? No, podés hacer cosas, pero no te las quiero decir, porque estamos en familia. Pero entonces, los hombres tienen que hacer regalos que una le haga acordar a ellos. Por ejemplo, que te regale una casa, un auto. Entonces vos te subís al auto y decís, ¿qué será de la vida de Roberto, che? ¿Cómo andará? Entrás para tu casa y decís, qué buena onda que era Raúl, ¿no? Mirá, ¿qué será de su vida? Y no te lo olvidás más. Nunca te regalaron nada de eso. Nunca nada, ¿a vos sí? A vos te decía, yo vi, joya, me dijeron. No, tampoco, no me interesa. Sí, en las farándulas materiales, no, no. En las farándulas que están... Hace poquito me regalaron un ramo de rosas. Un ramo de rosas. A mí me dijeron que varias cosas. Que vos tenés arrastres, sí. ¿Sabés qué me dijo la chusmona, que ahora está en el programa? Que de tarde está en otro programa, chusmoneando. ¿Quién, Sofía? La muchacha esta de lente, la chiquita, que es chusma, te cuenta todo. A mí me encanta verla en la televisión. La que está ahora haciéndole la suplencia a la Hurti. Ah, sí, claro, Sofía, Sofía. Sofía, bueno, eso, ¿sabes? ¿Qué te dijo Sofía? Vida y obra del Canal 4. Vida y obra. Entonces ella me llamó por teléfono y me dijo cosas de vos. Bueno, después me las contás. Sí, pero que tenés muchos regalos y muchas cosas. No, algo siempre, algo recibido. Y me dijo de última que no ganara Liri, no es para tanto, gana tanto la nena esa, me dijo. ¿Y conoces a Febe y a Cristian? Ah, claro. Cristian a mí me pone loca. Sí, te gusta. Gana como alguien de Ghana o de Siria. Ah, pobre, sí. Es un amigo que encontramos en la Rambla Montevideana. Muy amigo de ella. Ah, quiero aclarar. Claro, pero te hago. Muy amigo de ella. Pero a lo que voy es que a mí, el fone es divino. Es precioso. Siempre digo que yo en el teatro compartí. ¿Qué un arrastre tiene? ¿Qué un arrastre? ¿Vos por qué no lo viste en Boxer Negro como lo vi yo en el teatro? Siempre lo cuento. ¿En serio? En Boxer Negro haciendo estreté. Lo que era el fone. Se está diciendo que sí, ¿eh? Sí, es que es verdad. Es que es lo que contamos siempre. Pensé que era chiste. Señora, en su casa. Me están diciendo que en este momento se está... No, no me extraña. Pero ya creo que ahora pasó para la Zunga Tigrada. Ya dejó el Boxer. Es lo que me han contado. ¿Y Fede que ahora está más flaquito? No, a mí Fede, gordo, flaco, a mí Fede me vuelve loca. ¿Qué puede? Me puede de una manera que yo creo que no me dejaron ahí porque lo agarraba hoy con esos lentes negros, por Dios, a camisita. Es una vecina, señor. Es una vecina de acá, de Positos. Ah, sí, yo también soy de acá, de Positos. Muy bien. ¿De qué zona, de qué, exactamente? De Punta Carreta. De Punta Carreta. García Cortina. ¿Y por el Tonito? ¿No es de Montevideo? No, soy de Mercedes. De Mercedes. Hay que tener cuidado con Carrasquito, Mercedes. Ah, ah, ah. Es muy peligroso Carrasquito. ¿Tú conoces Carrasquito? Sí, pero yo conozco todo el país, mi amor. Bueno, la verdad es que... Carrasquito, se ha vuelto... El Castillo Maguá. En Carrasquito, en Carrasquito dice que entran los mayores y salen siempre con algún chiquito. De verdad, salen los menores. Se está divirtuando la conversación. Muchas gracias a usted. Hoy va a haber el clásico. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos cerrando. Si te parece, tengo que cerrar el móvil, tengo que volver a piso. Tengo que decirle a la gente dónde voy a estar. Claro, decíme a ti a Libi. Primero que le mandes un beso mío fraternal a tu hermano. Le mando. Bueno, le voy a mandar en todas las partes. ¿Cómo se llama, hermano? Después te cuento, amigo. Después te contamos... Porque es privado tu hermano. Es privado tu hermano. Es muy público, al revés. Al contrario, es muy público. Es una gente público. Es una gente público. Entonces no se puede decir el nombre. Ahora te lo digo. Ahora te lo decimos. ¿Qué ocultas para las cámaras? ¿Qué ocultas? Ya sabes. Lo lindo de esto es que estamos acá con la gente. Esto es Uruguay. No estamos estando bien. Nadie es. Nadie. Uno sale a la calle y se da cuenta... Esperá que le voy a mostrar los ojos. Ella provoca. Ahí ven cómo provoca. Ahí está. ¿Vieron? Bueno, vuelvo con ustedes. Ahora antes quiero contarles dónde voy a estar. No, no me dejan decir. Déjame decir dónde voy a estar. Mirá, voy a estar en Teatro del Centro todos los sábados y todos los viernes a las 23 horas con No tenés gollete. Después de cuatro años de éxito de loca como tu madre. Esta se me va emparejada con este y yo sigo la rambla tomando mate. Mira, está mirando mi novia y me va a matar. Hola, hola, hola. Saludo al novio. Saludo. Vení rápido. Chocobo, ¿no, Goyetti? Bueno. Qué personaje. Qué cosa. Cómo disfruto cada vez que nos visita. Siempre, por supuesto, digamos, bajo el paraguas del cacho, ¿no? El cacho es como su leitmotiv, su musa inspiradora. Es una cosa tremenda. Qué grande la tía Libby, una fenómena Liliana de Enciso. Hay que acompañarla. Entonces, el Teatro del Centro. Es cierto que coincidimos en algún espectáculo del Teatro del Centro y doy fe. La gente arranca desde que empieza, que termina la obra. Te duele la mandíbula a reírte.